¡Ey familia! ¡No, vos sale el nombre de Grupo San Edito, la Pura Camachada! Le damos las gracias a la familia Beltrán Valencia, a los Juanes Anche Freddy, a tu mamá, No tengo palabras, simplemente que gracias, y aquí para adelante hermano, tienes una gran mamá, te requisito, te tengo envidia, tienes una gran familia, y ahora si que no tengo palabras hermano, gracias, y de arriba la familia. Y ahora si que la banda suya, cuidan, la que también funciona, la que te gusta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Ya saben que yo siempre les dije, cuando me guste, aquí está su casa y vamos a echarle ganas. Ya saben que mi compañero no hay palabras, pero pues aquí estamos y vamos a echarle ganas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Yo tengo palabras, muchísimas gracias, él también, mi papá, le gusta, le gusta, le gusta, y la verdad, pues, muchas gracias de parte de todos los muchachos, por la cena, la comida, de verdad, está muy sabroso, y yo, este, hice mucho trabajo, también, me agradezco, está muy delicioso. Muchachos, muchas gracias. Gracias. Las horas del final de la Chilacachapa. Gracias. 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 Gracias.